Clasificación A, apto para todo público. Clasificación A, apto para todo público. Clasificación A, apto para todo público. poblacional y de vivienda 2020. Comerciantes del mercado público José María Pino Suárez manifestaron que realizan un esfuerzo por mantener precios accesibles de la canasta básica. Con estrategias de ventas en línea y entregas a domicilio, floristas esperan atender a todos sus clientes el próximo 14 de febrero. La UJET realiza un taller y pláticas relacionados con la rehabilitación e importancia de ejercicios respiratorios en pacientes post-COVID-19. Se conmemora hoy el Día del Nutriólogo. La UJET reconoce el trabajo de estos profesionales dedicados a la sana alimentación. Inundaciones y la época de espiaje que sufre nuestro estado afectan al sector ganadero, señala el director de la División Académica de Ciencias Agropecuarias de la UJET, Roberto Cantú. En la sección Opinión Docente, el profesor e investigador José Juan Paz nos habla sobre la cuesta de enero en la pandemia. En Ciencia y Tecnología, Gabriela Pérez nos platica sobre especialistas en Estados Unidos, Jordania y México, quienes fabricarán en México un escáner que detecte COVID-19 en personas y superficies. En Cultura, el maestro Huángulo nos informa que tendremos un espacio cultural llamado a ser un emblema en México. Y en los deportes, Miguel Ángel Santiago nos anuncia que todo está listo para que equipos tabasqueños nos representen en el fútbol a nivel nacional. Todo esto y más hoy en UJET Noticias. Todo lo que debes saber. Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto y les doy la bienvenida a este espacio informativo UJET Noticias. Todo lo que debes saber. Soy Marbella Suárez. Comenzamos con la información del día de hoy. El reciente Censo Poblacional y de Vivienda 2020 tuvo una respuesta de alrededor del 98%, la cual dio garantía de una cobertura completa. Enfatizó en entrevista el coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en Tabasco, José Manuel Ancón Alcocer. Asimismo, refirió que este día el titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Julio Santaela, dio a conocer que de enero a agosto del 2020, durante los primeros meses de la epidemia de COVID-19 en México, se reportaron 184 mil defunciones, más de las esperadas en las estadísticas. 108 mil 658 defunciones son atribuibles de manera preliminar a la COVID-19, con lo cual tenemos una sobremortalidad del 44%, fue lo que puntualizó. Hoy, COVID, en este periodo de enero a agosto, es la segunda causa de muerte por encima de la diabetes mellitus, que era la segunda, cerca de un registro de 100 mil defunciones. Nada más que hay que revisar en el punto que estamos, donde la parte del recuento que tenemos solo es enero a agosto, nos faltarían septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cuatro meses, cuatro meses que también ha habido un número importante. La diferencia que se está haciendo con el registro que se tenía en el sector salud, es que ellos tienen la información de diversa fuente, de las fuentes de los hospitales y demás, pero aquí en este rigor metodológico nos va a hacer uno a uno las actas. No se puede inhumar, no se puede sepultar, no se puede cremar si no tenemos un acta de defunción. Y en esto, ese es el proceso que hoy hizo el Inegi y hay una diferencia aproximadamente de un 44% de los registros que se tenían de un lado a otro. Solo para que tengan una idea, las muertes totales de 2019 fueron 747 mil, 2019 747 mil, 2020, nada más de enero a agosto 683 mil, es decir, poco menos de 60 mil y todavía faltan cuatro meses a contabilizar. Entonces tenemos una sobremortalidad del 44%. Entre pandemia y cuesta de enero, comerciantes hacen esfuerzo por mantener los precios accesibles de la canasta básica. Con la finalidad de aminorar el impacto que la pandemia y la cuesta de enero han reflejado en la economía de las familias tabasqueñas, comerciantes del mercado público José María Pino Suárez manifestaron que realizan un esfuerzo por mantener precios accesibles de la canasta básica. Ante este panorama, el secretario de Aves Destasadas, Ángel Gil de Dios, señaló que en este mercado son conscientes de la difícil situación que se vive. Cada año se habla de la cuesta de enero, que para estos tiempos se ponen duras las ventas. Pues ahorita con el asunto de la pandemia se pone más duro. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene miedo de salir. Y aunque el mercado está completamente limpio, porque cada tres meses lo estamos limpiando, lo estamos fumigando y todo, pero con eso de que a la gente le dicen que no salga de su casa, pues vienen poca gente y se pone más dura las ventas. Estamos hablando que vendemos cinco pollos, cinco gallinas, que antes vendíamos 15 pollos, 10 gallinas. Y ahorita con la cuesta de enero está mal la venta, pues completamente. La gente como que no viene pues bien al mercado. O sea, llega un repuntito ahí sábado, entre sábado y domingo, que es cuando más o menos viene un poco más de gente. Los precios están normales, porque pues el año pasado tuvo la gallina hasta 200 pesos. Ahorita la gallina se está vendiendo en 160. Y el pollo igual está en el precio normal, que hemos manejado un precio de 150 pesos la pieza. En el puesto de frutas y verduras EMI, la señora Josefina Garmendia Mendoza expuso los factores que están afectando al funcionamiento del mercado. Son varios factores. La pandemia ha venido a perjudicar en muchos factores. A nosotros el el horario de entrada y de salida, el horario del transporte público, tanto para nosotros como para el consumidor. Los precios no, los precios están bajos. No ha subido nada. Al contrario, están bajando. Un ejemplo es el tomate, cebolla, zanahoria, manzanas. Han bajado, productos que han bajado. No han subido los precios. Pero son otros los factores los que nos están perjudicando. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos, creo yo, muy buenos precios. El tomate lo tenemos a 12 pesos el kilo. El año pasado, en diciembre, estuvo a 37 pesos el kilo de tomate. Este diciembre no subió. Se mantuvo igual. Casi todo el año no hubo alza. Y este año esperamos que sea igual, que no haya tanta alza. Precisó que este esfuerzo les ha permitido subsistir y continuar abriendo su local al público. Lo que se pierde ya no se recupera. Aquí lo que estamos haciendo es sosteniéndonos, subsistiendo. Le damos gracias a Dios que no hemos cerrado, porque hay artículos que no son indispensables. Este es indispensable. Entonces se ha mantenido abierto. Nos han recortado el horario, sí, pero estamos trabajando con todo el protocolo de seguridad. Por otra parte, en la carnicería San Pablo, el señor Jaime Pozo Pérez expuso que la venta de carne de res sí reflejó un aumento forzoso en su precio. Venimos arrastrando lo que es la pandemia, las inundaciones y todo eso. A través de todo eso, pues la verdad han bajado muchísimo la venta, ¿me entiendes? Aparte de eso, pues se ha incrementado el precio de la carne, tanto en canal como al público, porque luego que tiene que subir el canal, pues no lo tenemos que subirle también al público. Al fin de cuentas, el que viene pagando es el consumidor, pues. Y entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Para finalizar, expuso que ante las restricciones establecidas por las autoridades, los fines de semana es cuando las ventas mejoran un poco. Regularmente, los sábados y domingos es cuando más se incrementa tantito la venta, pero los días de semana se queda muy bajo, la verdad. Baja bastante la venta, ¿no? Entonces, sobre todo eso, la luz y todo lo que tenemos que pagar, pues ya las ganancias son mínimas, pues. Con información de Gustavo Pérez, Imágenes Luis López, UJAD Noticias. Ante nuevas restricciones por la pandemia, floristas recurren ahora a las ventas en línea. Con estrategia de ventas en línea y entregas a domicilio, la boutique Detalle Floral espera atender a todos sus clientes para que el próximo 14 de febrero puedan contar con sus arreglos y obsequios especiales para sus parejas o amigos. Hemos implementado ahorita es la venta en línea. Por ejemplo, con los productos que tenemos ahorita exhibidos, que solamente podemos exhibir de un cierto horario, que son de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Lo que tenemos, le tomamos foto a todos nuestros arreglos y los subimos a nuestra página de Facebook, que nos pueden encontrar como Boutique Detalle Floral. También tenemos una página de Instagram y es ahí donde estamos publicando nuestras flores que tenemos disponibles. Y conforme a eso, ya los clientes nos contactan y ya nos ponemos de acuerdo con ellos. Ellos eligen su arreglo. Nosotros les facilitamos la forma de pago, que puede ser por transferencia o depósito. Y posteriormente hacemos el envío a domicilio. Por su parte, la administradora del negocio, Blanca Isabel Hernández, dio a conocer la variedad de productos y servicios que ofrecen en esta boutique de flores, ubicada en la avenida Paseo Tabasco. Mismos que pueden ser seleccionados a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Para esta fecha, que es Día del Amor y la Amistad, que es 14 de febrero, pues podría encontrar variedad de productos. En este caso, arreglos desde ramos, que son los buquets, arreglos en bases, de cerámica hasta lo más sencillo. Igual contamos con arreglos frutales, peluches, globos diseñados con el color específico de la persona que se la vaya a obsequiar. En este caso, vamos a manejar todo esto, estas diversidades de productos por la pandemia en línea, ya que se estará trabajando de esa manera, porque no se está aperturando para este negocio, abrir en físico, porque la fecha cae fin de semana. Ante el difícil panorama que ha significado la restricción de horarios y días de cierres por el tema de la pandemia por COVID-19, la vendedora de detalle floral, Dulia Martínez Valencia, describió que las ventas han bajado considerablemente, hasta un 80%. Las ventas bajaron un 70-80%, porque las ventas bajan, no pueden ir a visitar a los familiares al cementerio, porque no permiten las aperturas de las puertas para que puedan ir a visitar a sus familiares. Y pues la venta ha bajado demasiado. El pedido de las flores solo tiene que ser por línea, y nosotros cuando hacemos el pedido de flores, amenoramos la cantidad de todo lo que pedimos, porque no hay venta. Con información de Gustavo Pérez, Imágenes Luis López, UJAT Noticias. Corte y volvemos. Atención Comunidad UJAT. La Coordinación General de Servicios Médicos de la UJAT atenta a la salud de la población universitaria, derecho habiente y en general, orienta con las siguientes recomendaciones para enfrentar responsablemente la pandemia del COVID-19. Si eres portador de coronavirus, para prevenir el contagio, no comparto utensilios personales, toallas, vasos, platos, cubiertos y cepillo de diente. Si sale a espacios comunes o entra alguien a la habitación, póngase el cubrebocas y use la mascarilla recomendada. Lávese las manos al salir. Limpia a diario las superficies que se tocan a menudo, baño o inodoro con cloro diluido en agua. Si eres persona cuidadora, utiliza guantes para cualquier contacto con secreciones. También utiliza mascarilla cuando compartan espacios. Lávese las manos si entra en contacto aunque haya utilizado guantes. Recuerde, la persona cuidadora no debe tener factores de riesgo o de complicación y debe realizar autovigilancia de los síntomas. Si eres persona de limpieza, limpia la vajilla con agua caliente y jabón. No sacudir la ropa, meterla en bolsa plástica, lavarse siempre las manos después de tocar la ropa, lavar la ropa a 60 y 90 grados y secarla bien. Recuerda que de la conducta de cada uno depende el destino de todos. Sé parte de la solución. Quédate en casa. Estudio en la duda. Acción en la fe. La alimentación en tiempos del COVID-19. Las proteínas son el alimento fundamental de nuestras células y aportan los materiales para la formación de los músculos, huesos, piel, sangre, enzimas y otros líquidos del cuerpo. Los alimentos de origen animal suministran proteína de excelente calidad. Su presencia de alimentos mejora la calidad de la dieta, tanto en términos de aporte de nutrientes como en términos de aceptabilidad. Se debe consumir de forma preferente carnes de aves. Carne roja, una vez a la semana. Pescados, dos a tres veces a la semana. Huevos, tres a cuatro veces a la semana. Y quesos. Se debe evitar el consumo de embutidos y carnes grasas de cualquier animal. La carne de animales sanos que se cocina correctamente sigue siendo inocua para el consumo. Las personas no deben vender, preparar o consumir carne que provenga de animales silvestres o de ganado enfermo o que haya muerto por causas desconocidas. No se debe consumir carne silvestre cruda o platos no cocinados a base de sangre de animales silvestres. Estas prácticas ponen a las personas en un alto riesgo de contraer infecciones. Cualquier morbilidad o mortalidad inusual de los animales debe ser señalada a las autoridades de sanidad animal. Sé parte de la solución. Quédate en casa. Estudio en la duda. Accionen la fe. Gracias por continuar con nosotros aquí en UJAT Noticias. La Secretaría de Salud en el Estado da a conocer la cifra de nuevos contagios durante las recientes 24 horas, los cuales fueron 223. Con esta cifra, Tabasco alcanza un acumulado de 51 mil 738 casos confirmados de coronavirus. El reporte técnico indica que hoy se tienen dos mil 83 personas clasificadas como pacientes activos. Mientras que el número de personas hospitalizadas es de 277. Son pacientes de algún padecimiento respiratorio, de los cuales 213 dieron positivo a la prueba de COVID-19. 45 esperan resultados de laboratorio, mientras que 19 dieron negativo a dicha prueba. Lamentablemente, el reporte también incluye 10 fallecimientos, con los cuales Tabasco suma un total de 3 mil 517 muertos por coronavirus. En UJAT Noticias le reiteramos que Tabasco continuará hasta el 15 de febrero en color naranja del semáforo epidemiológico establecido por la autoridad federal. Le invitamos a que sea usted parte de la solución. Quédese por favor en casa. Conozcamos ahora las condiciones del clima con Bárbara Escalante. Muchas gracias Marbella. Les platico que ya las temperaturas, usted lo ha sentido, han ido en aumento y sin tregua. Tiene dos días que estamos con máximas de 30, pero la sensación térmica de 37 grados, demasiado calor y eso que apenas estamos iniciando la temporada. Vamos a ver ahora cuáles son las inestabilidades que van a provocar en el sur sureste de la República Mexicana. Le platico, en el Golfo y Norte de México hay una masa de aire polar que en combinación con el frente frío número 32 va a provocar heladas en centro y norte de la República Mexicana. Pero ¿qué cree? En el sur sureste solamente serán lluvias fuertes de 50 a 75 milímetros y altas temperaturas. Así que con ello revisemos cómo nos va a tratar el calorón y la humedad en las próximas horas. Comenzamos en la subregión de la Chontalpa, mínima de 21, máxima de 29, con grandes probabilidades de precipitaciones. En centro, mínima de 21, máxima de 31, con sensación de 34 y lluvias por la madrugada. Por otro lado, en la sierra, mínima de 22, máxima de 29, con humedad de 81% y lluvias diurnas. Mientras tanto, en la subregión de pantanos, mínima de 22, máxima de 30, con sensación térmica de 33 grados y cielo medio nublado. Finalmente, en los ríos sí se esperan chaparrones dispersos por la tarde, mínima de 20, máxima de 31 grados. Algo que tengo que recalcar es que la semana pasada, los niveles de rayos UV han estado aumentando. Ojo, esto no quiere decir que cuando esté nublado tenga niveles bajos. Recomiendo que se mantenga informado en las cuentas oficiales de Protección Civil o si no en su celular, hay un apartado donde le indica los niveles y la peligrosidad. Así que por favor, cuídese y cúbrase de los rayos UV, por favor. Soy Bárbara Escalante, Barbella, regreso contigo. Muchas gracias, Bárbara. Y ahora lo invitamos a informarse del ámbito universitario. Inundaciones y la temporada de estiaje, factores que afectan al sector ganadero en el estado, así lo señala el director de DACA. Las inundaciones de los meses anteriores y la época de estiaje que sufre nuestro estado en los meses de abril y mayo afectan de manera directa al sector ganadero en nuestro estado. Así lo afirmó el director de la División Académica de Ciencias Agropecuarias, Roberto Antonio Cantú Garza, quien explicó cómo estas condiciones han afectado en gran medida a este sector y de manera directa la alimentación para el ganado que se produce en nuestra región. Precisamente en estas fechas y debido a lo que se ha sufrido el año pasado, ahorita las pasturas a nivel general han sufrido en su crecimiento, han sufrido en su calidad nutritiva, incluso en algunas partes hasta el pasto, pues ya no es utilizable debido a las condiciones que se vivieron el año pasado. Entonces definitivamente que la carga animal en los potreros, pues sí se ve afectada y aquellos que tienen un exceso de ganado, pues sí se ve afectada la nutrición de los mismos. Indicó que el año anterior fue atípico ante la cantidad de lluvia que sufrió nuestro estado, por lo que los campos sufrieron serias afectaciones. Luis, usualmente en el estado de Tabasco hay estaciones donde el 60, el 70% del estado sufre de estas anegaciones temporales. Estos territorios, bueno, tienen pastos que resisten este tipo de anegaciones y se vuelven a recuperar. Sin embargo, hoy en día tenemos superficies que se anegaron con pastos que no son de zonas bajas y esos pastos, pues prácticamente pues no se recuperan. Sí se ve afectado el ganado en esas zonas y como te digo anteriormente, pues hay que buscar otras estrategias para poder recuperar esos pastizales. Cantú Garza brindó algunas alternativas y recomendaciones para quienes desempeñan actividades agropecuarias. La principal recomendación que yo haría es no tener una carga animal excesiva en los potreros. Por lo regular se tienen sobre pastoreados y cuando vienen los problemas de crecimiento del pasto, entonces sí se ve muy apurada la alimentación para los animales. Entonces, la principal recomendación es prepararse con una carga animal adecuada para esperar estas épocas de anegaciones. Bueno, también tenemos aquí en el estado el ejemplo de la crianza del búfalo, que ya puede ser una producción pecuaria a base de puro búfalo o combinada con ganado bovino, con vacas, con becerros, ¿verdad? El búfalo presenta una gran resistencia a las enfermedades y sobre todo a las inundaciones. Gerardo Vasconcelos, UJAT Noticias. La nutriología es un aliado de la salud. Hoy se conmemora y se reconoce también a los profesionales de esta disciplina. Citando a Hipócrates, que la comida sea tu medicina y que la medicina sea tu comida, algunos portales de internet comenzaron desde el primer minuto de hoy a conmemorar y celebrar el Día del Nutriólogo, que como tal se conmemora hoy, dado que fue en esta fecha en que la Asociación Mexicana de la Nutriología se registró ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. La UJAT tiene la misión de formar licenciados en nutrición capaces de adquirir, generar, difundir y aplicar el conocimiento científico y tecnológico con una formación sólida, integral, para enfrentar la problemática en salud nutricional en el país. Es la nutrióloga infantil Alejandra Díaz quien nos recuerda que la primera presidente de esta asociación fue la doctora Marta Koffer Orwitz allá por el año de 1986. Hoy en día hay datos de que en México tenemos un déficit de nutriólogos, pues sólo contamos en promedio con 2.4 profesionales de la nutrición por cada mil habitantes, una cifra que se estima no ha variado desde inicios de la década pasada. La importancia de esta profesión se pone de relieve hoy en día con la pandemia sanitaria mundial, dado que entre las comorbilidades de la COVID-19 están el sobrepeso y la obesidad, que en la mayoría de los casos se desatan ante una deficiente dieta, comer mucho y nutrirse poco. Como referente para una buena nutrición y conocimiento de la buena alimentación, la UJAT cuenta con literatura publicada y reconocida, en donde destacan, entre otras, la maestra Dora Centurión Hidalgo como coautora de títulos como Tecnología Alimentaria Artesanal en los mercados municipales de Tabasco. UJAT Noticias reconoce el trabajo de los profesionales que en las aulas forman día con día a los futuros nutriólogos y a quienes ya ejercen en la consulta pública o privada, les enviamos también nuestro reconocimiento y felicitación hoy en su día. Para UJAT Noticias, Gilberto Quesada. Se efectuó en las instalaciones de TV UJAT una plática y taller relacionados con la importancia de la rehabilitación en pacientes post-COVID. Veamos lo siguiente. En punto de las 5 de la tarde se llevó a cabo la plática informativa, la importancia de la rehabilitación en pacientes post-COVID-19 y el taller ejercicios respiratorios en dichos pacientes por parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en coordinación con la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco a través del Centro de Rehabilitación Universitario transmitido por TV UJAT. Primero se realizó la plática con el doctor Pedro Iván Arias Vázquez, profesor e investigador de nuestra casa de estudios, en donde abordó diferentes puntos importantes como la presencia de complicaciones post-COVID-19 podrían estar relacionadas con la edad y enfermedades previas o los síntomas frecuentes post-COVID-19 como la disnea. La intervención integral está basada en programas que van a incluir movilizaciones a todas las extremidades, que van a incluir la reeducación del patrón ventilatorio, la reeducación del diafragma como se ve en el círculo central debajo de las letras de rehabilitación, la realización de ejercicios activos que van a recuperar la función del paciente, realización de actividades que devuelvan el balance y la capacidad de equilibrio en el paciente. En caso de dolor crónico, el uso de intervenciones basadas en medios físicos como electroterapia, calor local que nos ayuden. Concluyendo que la infección por COVID-19 puede generar secuelas sistemáticas, no solo pulmonares. La rehabilitación no cura ni previene la fibrosis pulmonar, sino devuelve la función física y limita la discapacidad. El equipo de rehabilitación debe evaluar de forma integral al paciente antes de iniciar el programa para poder detectar cuáles son las secuelas que hay y cuáles serían entonces los elementos que van a conformar el programa de rehabilitación, el cual debe ser integral y no solo basado en ejercicios respiratorios. Otro punto clave, la rehabilitación no cura ni previene la fibrosis pulmonar. Por otro lado, el taller ejercicios respiratorios en pacientes post-COVID-19 fue un complemento y sobre todo ejemplificación de los ejercicios y movimientos de rehabilitación que se pueden realizar si tuvo secuelas tras contraer COVID-19. Impartido por la licenciada en rehabilitación física, Nayeli Peralta de Dios, que fungió como rehabilitador, y la licenciada en rehabilitación física, Lucero Paola Ricardes González, quien participó como paciente. UJAT Noticias. Vamos a un corte promocional y enseguida regresamos con UJAT Noticias. El proceso electoral local ya está en marcha. Ya habremos de elegir 35 diputaciones locales, 17 presidencias municipales y regidurías. Somos parte de la elección. Este país solo funciona con nosotras y nosotros. Lo aprendimos recientemente. Todas las personas somos necesarias para sacar este país adelante. En las elecciones más grandes de la historia hay más de 21,000 cargos de elección popular y solo nosotros decidimos quién nos va a ocupar. Toma tu cubrebocas y sal a votar. Que este país lo hacemos funcionar las y los ciudadanos. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado. Cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. Con Morena, México pasó de estar mal a estar peor. Peor en economía, seguridad y salud. Llegó la hora de corregir esto. Tienes razón si piensas que las cosas no van bien. Cifra récord en el mundo de muertes por COVID. Empresas cerrando y dejando el país. El desempleo aumentando. Inseguridad descontrolada. México necesita una visión moderna e innovadora. Piensa Azul. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado. Cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. El sol sale para todos. Con propuestas para reactivar la economía. Porque urge invertir en hacer a México competitivo para generar desarrollo. En el PRD proponemos que se les den apoyos a los que perdieron su empleo hasta que lo recuperen. Promoviendo que le compremos a las empresas locales. Trabajamos para reformar el sistema de pensiones para que haya sueldos justos y se revise la edad de retiro. Eso es lo que nos urge a los mexicanos. Así con la participación de todas y todos podemos hacerlo. El sol sale para todos. Gracias por continuar con nosotros aquí en UJAT Noticias. Y veamos ahora qué nos dice el profesor e investigador José Juan Paz sobre la cuesta de enero en la pandemia aquí en La Opinión Docente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Enero es el mes de inicio del año que siempre calificábamos como la cuesta de enero. Porque en este mes se agotan los fondos que extraordinariamente recibimos en fin de año. El llamado aguinaldo. E iniciamos el año con impuestos como el predial, pago de agua, refrendo de vehículo, seguro de auto, el mantenimiento de la casa, la alimentación, pago de servicios y transporte para ir a trabajar, colegiaturas, en algunos casos, entre otras cosas. Pero esta cuesta de enero se inició desde marzo de 2020 con la pandemia provocada por el coronavirus. Que su presencia provocó cierre de lugares públicos, empresas, restaurantes. Esto provocó que se generara desempleo, caída de la producción, falta de ingresos entre las personas que trabajan. Debido a esta situación, la cuesta de enero estuvo presente todo el año y lo que va de enero a 2021. Iniciamos enero de 2021 con los impuestos que tenemos que pagar como el predial, refrendo de vehículo, servicios que se vencieron. Pero además hay que cubrir gastos de alimentación, pago de energía eléctrica, agua, teléfono. Se reduce el pago de transporte, pero se suma a la compra de productos médicos que ayuden a mitigar los efectos del coronavirus. Por lo pronto, sigamos subiendo la cuesta de enero de 2021, replanteando el ahorro, considerando estos rubros, como por ejemplo, guardemos la parte del gasto de transportes que no se utiliza, porque ya no se realiza en su totalidad. Las compras de golosinas, el entretenimiento, no vamos al cine ni a ver nuestro equipo de fútbol o béisbol favorito. Ya no viajamos, no hacemos fiestas, dejamos de la convivencia entre amigos. Estos puntos se pueden ahorrar entre otros. Hay que recordar que nuestra vida económica y social gira en torno a esta enfermedad llamada COVID-19, que provocó el coronavirus, que va a parar quién sabe cuándo. Tenemos un buen rato para que sigamos conviviendo con él. En este proceso de convivencia, va a ir normando y regulando nuestra vida socioeconómica. Creo que más que criticar al coronavirus y su enfermedad, el COVID-19, pensemos que propició que valoráramos muchas cosas que habíamos abandonado por nuestra vida desordenada y consumista. Ahora nos acercamos más a Dios y ahora lo tenemos como centro de nuestra vida. Valoramos la familia, las visitas a los familiares y amigos. Extrañamos ir de visita y paseo a otros pueblos y ciudades, viajar. Extrañamos las reuniones y fiestas familiares. Tomamos en cuenta ahora la salud física que habíamos dejado a un lado. Nos hemos dado cuenta del daño que le hemos causado a la vida de nuestro planeta, a esos ecosistemas que nos mantienen con vida y que hemos llenado de basura. Por eso, dejemos que actúe el coronavirus para que vayamos estableciendo nuevas formas de conducta social y económica. Aprendamos a convivir con él sin rencor, así como hemos aceptado otros virus. Solo seamos cuidadosos en manejar su presencia en nuestra familia y en nuestra sociedad. Demos gracias a Dios que estamos viviendo esta cruel experiencia para bien, aunque parezca contradictorio. Esto terminará cuando se dé la nueva normalidad que vendrá acompañada de políticas económicas que impulsen el crecimiento de la economía y que se planteen nuevas relaciones entre la sociedad para continuar con nuestra vida aquí en este planeta que Dios nos dio para vivir. Hasta pronto. Continuamos con Gabriela Pérez, quien nos habla sobre ciencia y tecnología. Marbella, ¿cómo creerías que una misión de la NASA se despide de un asteroide? El 10 de mayo habrá dicho momento. Y así será. La misión OSIRIS-REx de la NASA se despedirá el 10 de mayo del asteroide Bennu con un sobrevuelo final y un precioso cargamento de muestras que llegarán a la Tierra en septiembre de 2023. La misión está planeando para un sobrevuelo único, imitando una de las secuencias de observación realizadas durante la fase de reconocimiento detallado de la misión en 2019. OSIRIS-REx tomaría imágenes de Bennu para una rotación completa para obtener imágenes de alta resolución de los hemisferios norte y sur y la región ecuatorial del asteroide. Este momento fue tomado por la cámara de Hylosfer del nave espacial Solar Orbiter. Veamos los detalles. La cámara Heliosferic Imager de la nave espacial Solar Orbiter de la ESA y la NASA captó tres planetas del sistema solar en primer plano, Venus a la izquierda, Tierra a centro y Marte a la derecha. Esta grabación fue realizada el 18 de noviembre de 2020. Las estrellas son visibles en el fondo que parecen moverse en la grabación de Solar Orbiter mientras que la nave espacial viaja alrededor del Sol. Los planetas también se mueven ligeramente en el campo de visión de solo Heliosferic Imager, pero sus movimientos aparentes son diferentes debido a sus movimientos orbitales individuales alrededor del Sol. El costo del viaje es de 55 millones de dólares para realizar la primera misión espacial orbital privada. ¿Cómo será? Vamos a verlo. El vuelo Axion Mission One se está organizando en virtud de un acuerdo comercial con la NASA. Esta misión de acción permitirá a la tripulación vivir a bordo del complejo orbital y experimentar al menos ocho días de microgravedad y vistas de la Tierra que solo se pueden apreciar plenamente desde la estación espacial. Según The Washington Post, cada pasaje de turista espacial cuesta 55 millones de dólares. El viaje incluirá a Larry Connor, un empresario estadounidense de tecnología y bienes raíces de 71 años, Eitan Steve, empresario y expiloto de combate israelí, segundo en su país en viajar al espacio, Mark Pathy, un inversionista y filantropo canadiense, y Michael López Alegría, un astronauta retirado de la NASA de origen español que registró casi 260 días en cuatro misiones anteriores. Telegram ha aumentado significativamente su uso y por eso ha decidido proteger y mostrar cómo cuidar los chats. Las conversaciones en Telegram en las cuales aparece el candado son conversaciones secretas, lo que significa que cada vez que escribes una palabra cuando es leída, esta desaparece. Esta función garantiza que nadie más pueda leer las conversaciones. Así, la aplicación de mensajería instantánea señala que los chats de sus usuarios están protegidos de terceros. Para convertir un chat en una conversación secreta, Telegram sostiene que el usuario interesado deberá seguir dos sencillos pasos. En un primer momento, la persona deberá abrir el perfil del usuario al que desea contactar. Posteriormente, se deberá seleccionar la opción puntos suspensivos y luego elegir iniciar chat secreto. Será desarrollado por especialistas en Estados Unidos, Jordania y México, ya que este artefacto promete el 100% de efectividad en la detección del virus. Aquí, la información. Si el escáner detecta la existencia de la proteína, emitirá un sonido de alerta. En caso de estar libre de infección, el sistema no generará ningún sonido. En las pruebas presentadas por el equipo, explicó el médico Alejandro Díaz Villalobos que los resultados han tenido un nivel de eficacia del 100% al detectar no solo muestras positivas de COVID-19 validadas vía prueba PCR, sino también al diferenciar entre pacientes positivos y negativos. Gracias, Marbella. Regresamos contigo al Espacio Informativo. Muchas gracias, Gaby. Y en más información, en representación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, enfatizó que el gobierno federal centra sus esfuerzos en el objetivo de erradicar la violencia contra las mujeres y la discriminación. Acompañada por la secretaria de Seguridad y Protección ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, presentaron el plan para erradicar y atender la violencia contra las mujeres, al considerar que la violencia es otra pandemia que se enfrenta en el mundo. Pretendemos terminar y yo creo que vamos a lograr terminar con la discriminación, especialmente aquella que se ejerce en contra de los grupos vulnerados por la pobreza, por la violencia. Y muchos de estos grupos y universos están compuestos sobre todo por nuestras mujeres y nuestras niñas. Esta discriminación es histórica, sistemática y ha provocado que sigamos teniendo una deuda con las mujeres de hoy. Nosotros centramos nuestros esfuerzos en un solo objetivo, uno solo, erradicar la violencia contra las mujeres y la discriminación en cualquier lugar y en cualquier ámbito. Nosotros estimamos que los triunfos de este esfuerzo ya comienzan a ser tangibles. El cambio ha comenzado y no permitiremos que se detenga. Con la finalidad de promover entre los estudiantes una profunda reflexión sobre la trascendencia de la herencia juarista, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Secretaría de Servicios Académicos, emitió la convocatoria para invitar a los estudiantes universitarios a participar en el concurso de cartel dentro de las actividades de la Semana de Juárez en su edición 2021. A todos los interesados pueden consultar las cuentas oficiales en redes sociales de nuestra máxima casa de estudios o bien comunicarse al teléfono 9933-581500 ext. 5084. Vamos a un corte promocional y enseguida regresamos con más aquí Aujar Noticias. A un año de enfrentar a un enemigo invisible que cambió el transcurso de nuestras vidas, lo hemos logrado. El mundo se detuvo por un momento y aún así no bajamos la guardia. Aprendimos y nos adaptamos a nuevos cambios. Ahora nos hemos transformado. Juntos hemos enfrentado retos que demostraron de qué estamos hechos. Desde el confinamiento, desde el miedo y la angustia, nos mantuvimos trabajando para ti con el ánimo de servirte. Provenimos de un legado juarista. Somos legado UJAT. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción y la fe. Atención comunidad UJAT. La Coordinación General de Servicios Médicos de la UJAT atenta a la salud de la población universitaria, derecho a diente y en general orienta con las siguientes recomendaciones para enfrentar responsablemente la pandemia del COVID-19. Si por alguna razón tienes la necesidad de salir, aplica el protocolo de salida de casa recomendada por las autoridades sanitarias. Usa camisa o blusa manga larga. Utiliza cubrebocas en todo momento. Intenta no usar efectivo. Si lo utilizas, desinfecta tus manos. No toques tu cara hasta que tengas las manos limpias. Si eres mujer, recoge tu cabello. No lleves aretes, pulseras o anillos. Si eres hombre, rasúrate barba y bigote. Si toses o estornudas, haz el estornudo de etiqueta. Recuerda, lávate las manos después de tocar cualquier objeto o superficie. No olvides mantener la distancia de la gente de 1.5 metros. Recuerda que de la conducta de cada uno depende el destino de todos. Sé parte de la solución. Quédate en casa. Estudio en la duda. Acción en la fe. La alimentación en tiempos del COVID-19 El consumo de alimentos ultraprocesados y la comida rápida no están recomendados en una alimentación saludable debido a su elevado contenido en grasas, azúcares, sodio y aditivos. Tampoco es recomendable en periodos de aislamiento o cuarentena domiciliaria debido a que pueden aumentar el riesgo de padecer sobrepeso u obesidad y otras patologías asociadas. Es importante evitar el consumo de azúcar en las preparaciones, evitar consumir los sazonadores comerciales, sustituirlo por especias como pimienta, ajo y herbas frescas, entre otros. Se debe disminuir el consumo de sal. A los niños no se les debe dar tanta azúcar ya que puede dañar su salud. Sé parte de la solución. Quédate en casa. Estudio en la duda. Acción en la fe. Ante el retorno a las actividades bajo nuevas normas de convivencia social por el COVID-19, lo más importante es usar cubrebocas. En caso de estornudar y toser, hacerlo bajo el antebrazo. Sé parte de la solución. Quédate en casa. Estudio en la duda. Acción en la fe. Quédate en casa. Aprende en casa. Capacítate en casa. Sé productivo en casa. Trabaja en casa. Da lo mejor en casa. Diviértete en casa. Quédate en casa. Cuida de ti. Cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Gracias por continuar con nosotros. Ya está aquí el maestro Hugo Angulo en la sección de Cultura. Gracias, es un gusto compartir con usted la información cultural a mitad de semana. Decirle que el vínculo entre la medicina y la literatura es un sello distintivo, al menos en Tabasco, lo cual es motivo de alegría y de nuestra efeméride de hoy. El 27 de enero de 1957 fallece el poeta tabasqueño Tomás Díaz Bartlett, estudioso de la medicina, poeta por pasión. Sus principales obras literarias son Bajamar, prologado por Carlos Pellicer. Posteriormente se publicaron con Displicencia del Árbol, Oficio de Cadáver y Poesías Completas, entre otras obras. En el Concierto Nacional, para todos aquellos que gusten de la escritura, es el momento de capacitarse con los talleres que ofrece la editorial Los Libros del Perro. Aprende términos básicos y avanzados sobre ensayo, poesía y cuento. Estos talleres serán impartidos por escritores y periodistas y serán impartidos durante el mes de febrero de manera virtual. Aparta tu lugar al correo que te presentamos o consulta la ficha de los talleres en el Facebook Los Libros del Perro. Por otro lado, platicarle que muy pronto tendremos un espacio cultural llamado Hacer un Emblema de México. Veámos los pormenores. Este año debe dar inicio la construcción del Pabellón Contemporáneo Mexicano del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, un proyecto cultural que está llamado para ser un emblema de México. Por eso, es un proyecto integral, sociable con el medio ambiente y en donde las manifestaciones artísticas están llamadas a ser parte esencial de este proyecto. Y una noticia que realmente causa expectativa es que se suma la responsabilidad de este macro proyecto cultural, el ganador del premio Pritzker, el mundialmente reconocido arquitecto, el italiano Renzo Piano, quien con sus intervenciones en favor de obras que evocan la cultura contemporánea, es sinónimo de calidad. UJAT Cultura. Respecto al próximo San Valentín, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la librería Estación de Lectura, te invitan a que participes en el concurso Escritos de Amor y Desamor, donde deberás plasmar un sentimiento hacia una persona especial. Este puede ser un poema, cuento corto o anécdota. Todos los escritos recibirán un regalo sorpresa y se anunciará el ganador el 14 de febrero a través del Facebook Innovación Cultural. Consulta los lineamientos para participar en la página culturacomunitaria.ciudademexico.gov.mx Por otro lado, el día de hoy se ha dado a conocer un hecho inédito en Iberoamérica. La Universidad Veracruzana exhibirá más de 30.000 títulos de editoriales universitarias de 11 países, a través de la plataforma de la Feria Internacional del Libro Universitario Virtual. Durante seis meses, la Filú Virtual 2021 ofrecerá a los internautas la posibilidad de conocer y adquirir títulos en formato físico y digital de 198 editoriales universitarias de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Panamá y Perú. Si estás interesado, visita el sitio que aparece en pantalla. Por último, ¿a qué le suena luna creciente desde el punto de vista cultural? Veamos los detalles. Luego de siete nominaciones en el 48th Hour Film Project México, el corto Luna Creciente obtuvo cuatro reconocimientos. El equipo comentó que hubo más de mil proyectos inscritos en la competencia que busca convertir el cine local en internacional con presencia en 130 ciudades del mundo. Luna Creciente logró ser parte de la selección oficial de Shorts México, festival internacional de cortometrajes edición 2021 y 400 mil pesos en especie para la grabación de otro cortometraje. La categoría mejor cortometraje es la que se les otorgó el pase para representar a México a nivel internacional en el Filmapalooza 2021. Luna Creciente puede verse hasta el 7 de febrero vía web y comprar un boleto en www.48hourfilmfestival.com. UJAT Cultura Gracias. Es todo en Cultura por hoy. Soy Hugo Angulo Fuentes. Visite nuestra cuenta Cultura UJAT en las distintas redes sociales que le ofrecemos. Regreso el uso de la voz a la agradable participación de Marbella Suárez. Pasamos al tema de los deportes con Miguel Ángel Santiago. Muchas gracias Marbella. El talento tabasqueño en busca de oportunidades para incursionar en el fútbol profesional. Veamos los detalles. Todo se encuentra listo para que el próximo fin de semana equipos tabasqueños realicen el viaje a la Blanca Mérida y tomar parte del torneo donde se esperan la participación de equipos de todo el sureste mexicano. Representándonos la Academia de Fútbol Tigres Tabasco en diversas categorías de la rama varonil. Torneo en el cual se busca formar un vínculo profesional con los jóvenes que se interesan por el balompié, ya que es un importante portal en una de las ligas más representativas del estado de Yucatán. Los días a disputar dicho certamen son el sábado 30 y domingo 31 de enero, con participantes entre los que deben de comprender los nacidos en los años 2000 hasta nacidos en el 2005. Cabe señalar que de los jugadores chocos que acuden al torneo 6, son completamente nuevos en este tipo de certamen y buscarán que con la oportunidad brindada muestren el nivel del futbolista tabasqueño. A todos los jugadores les deseamos el mejor de los éxitos. América regresa a la cancha y vence por primera vez a FC Juárez en la Liga MX. Aquí la nota. Después de la pesadilla de la semana pasada, América recupera estabilidad con un triunfo en su regreso a las canchas. Los de Cuapa vencieron 2 a 0 a FC Juárez en un partido muy trabado, el cual quedó marcado por los goles de Manuel Aguilera y Roger Martínez. Además, un polémico tanto anulado de los bravos, el cual hubiera cambiado el rumbo del partido. El gol no tardó en llegar. Desde el tiro de esquina al 29, Leo Suárez elevó un balón y permitió que Manuel Aguilera correspondiera con un cabezazo que terminó pegado al segundo poste. Cinco minutos antes del final de la primera mitad, Víctor Velásquez colocó un zurdazo que no pudo defender Oscar Jiménez. Sin embargo, y tras una revisión en el VAR, el árbitro Marco Antonio Ortiz anuló el gol al argumentar una cuestionable posición adelantada de Marco Fabián. Aquella anotación anulada hizo que los bravos fueran a la deriva, mientras que América se creció y mantuvo el asedio al arco. Hasta que Roger Martínez firmó el 2 a 0 a 15 minutos del final cuando se quitó la marca y derrotó a Palos con un zurdazo certero. El equipo de Solari regresó a la senda del triunfo y ya tiene un acumulado de seis puntos. La final de la Liga del Pacífico está a punto de definirse, pues la noche de ayer Naranjeros blanqueó a los tomateros. Vayamos a ver. Una extraordinaria salida de José Samayoa y un oportuno doble de Isaac Paredes en la sexta entrada condujeron la blanqueada de los Naranjos de Hermosillo por 1 a 0 sobre los tomateros de Culiacán en el juego 4. Resultado que los pone 3 a 1 en la serie final 2021 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico a un triunfo del campeonato número 17 en su historia. José Samayoa, abridor de los Naranjeros, retiró en perfecto orden a los primeros 10 bateadores hasta la cuarta entrada cuando recibió el primero de dos hits en la noche. Después de que Joey Meneses le abrió la quinta entrada con un sencillo, Samayoa volvió a entrar en estado de gracia para retirar a los siguientes nueve bateadores en orden. Robinson Leier subió la suma a 12 retirando en orden la octava y Fernando Salas la finalizó en 15 haciendo lo propio con la novena. Ningún bateador de tomateros llegó a segunda base. A pesar de cargar con la derrota, Manny Barrera lanzó las nueve entradas para tomateros en las que solo recibió una carrera. La alineación sonorense le batió seis hits, se ponchó dos veces y recibió tres bases por bolas. Juliacán saltará al terreno de juego del Estadio Tomateros para el juego 5 sin mañana. Juan Carlos Ramírez es el pitcher anunciado. Hermoncillo tratará de ganar para levantar su campeonato número 17 en la casa de uno de sus más entrañables rivales con Ryan Verdugo. El duelo se está llevando a cabo en estos momentos. Todo por hoy en la información deportiva. Regresamos contigo, querida Marbella. Muchas gracias, Mike. Y en más información, Nueva Zelanda podría cerrar sus fronteras todo el 2021. Ante la segunda ola de contagios por COVID-19 que vive la humanidad, Nueva Zelanda considera cerrar sus fronteras durante todo el año 2021 para procurar controlar los contagios que se viven en esta pandemia. La primera ministra de esa nación, Jacinda Ardern, dijo que para reabrir las fronteras debe confiar en que la vacunación impide la propagación del virus o en caso de que la mayor parte de la población se encuentre ya vacunada en el país. La nación ha sido una de las que mejor ha llevado el manejo de la pandemia. Su población no es tan numerosa a comparación con otras naciones, lo que le brinda mayor control en sus medidas sanitarias y los accesos de sus fronteras. UJAT Noticias. Con esta información nos despedimos por el día de hoy. Gracias, como siempre, por la gentileza de su atención. Nos escuchamos y vemos el día de mañana en punto de las 8 de la noche. ¡Suscríbete al canal!